Música Muy buenas noches queridos amigos de Radio Natividad Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Y continuamos de la mano de San José De ese gran patriarca De ese gran hombre Del que podemos aprender Que la actitud contemplativa de José Nos permite además enriquecer toda nuestra vida de piedad Puede ayudarnos mucho Tal vez cada miércoles O al contemplar los misterios gozosos Pedir especialmente a José Que nos ayude a ver a Jesús y a María Con sus ojos Su mirada encendida de amor También puede ayudarnos A invitar a José En el momento de recibir La Sagrada Comunión Recibiendo al niño Como José lo recibió En la Natividad Que mayor recogimiento interior Que el sentido de ese misterio impresionante Y ese silencio imponente Experimentado en los corazones de José y María Cuando el Verbo Encarnado Pasó de manos de la Virgen A los brazos de José Necesitamos que el Padre de Jesús Nos ayude a redescubrir Que el silencio no es vacío No es carencia No es inutilidad El silencio es ocasión de encuentro Es capacidad de apertura Es fecundo En cuanto es vivido Con amor Por eso Todos debemos reflexionar ¿Qué nos está impidiendo El silencio interior En nuestras vidas? ¿Podemos darnos cuenta De qué manera Hay pensamientos Que impiden este recogimiento Y qué cosas aún no confías En que Dios se ocupa? Si sigues los rastros De estos pensamientos Que son más fuertes Lo más probable Es que encuentres apego Que Dios te invita A que lo entregues Por eso Vamos a decirle A ese glorioso patriarca San José Cuyo poder sabe hacer posibles Todas las cosas más imposibles Que venga en nuestra ayuda En esta intención Que estamos confiando Y que tome bajo su protección Esta situación Que estamos encomendando En fin Que haya una solución Feliz Mi amado Padre Toda mi confianza Está puesta en ti Que no se diga Que te he invocado en vano Y puesto que tú puedes Todo ante Jesús y María Muéstranos que tu bondad Es tan grande Como tu poder Amén Amén Y amén Y con un corazón Lleno de gozo Porque vamos De la mano De ese gran patriarca San José Pidiéndole Que nos ayude A imitar sus virtudes Esa virtud del silencio El silencio Que cierra nuestros labios Ante toda mala palabra Ante toda acusación Que seas tú San José El que nos permita Imitarte Iniciamos entonces Y hemos llegado ya Al quinto día De la novena a San José Iniciamos diciendo todos Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre Y Redentor mío Por ser vos quien sois Bondad infinita Y porque os amo Sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón Haberos ofendido También me pesa Porque podéis castigarme Con las penas del infierno Animado con vuestra divina gracia Propongo firmemente Nunca más pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Que me fuere impuesta Para el perdón De mis pecados Amén Oh gloriosísimo Padre de Jesús Esposo de María Patriarca y protector De la Santa Iglesia A quien el Padre Eterno Confió el cuidado De gobernar Regir y defender En la tierra La Sagrada Familia Protégenos también A todos nosotros Que pertenecemos Como fieles católicos A la Santa Familia De tu Hijo Que es la Iglesia Y alcánzanos los bienes Necesarios de esta vida Y sobre todo Los auxilios espirituales Para la vida eterna Alcánzanos especialmente Estas tres gracias La de no cometer Jamás ningún pecado mortal Principalmente Contra la castidad La de un sincero amor Y devoción a Jesús Y María Y la de una buena muerte Recibiendo bien Los últimos sacramentos Amén Amén Y Amén Quinto día de la novena A San José Oh benignísimo Jesús Así como tu amado Padre San José Te condujo a Belén De Belén a Egipto Para librarte del tirano Herodes Así te suplicamos humildemente Por intercesión del mismo San José Que nos libres De los que quieren dañar Nuestras almas O nuestros cuerpos Que nos des la fortaleza Y perseverancia En nuestras pruebas Y en medio Del destierro de esta vida Nos protejas Hasta que te alcancemos La Patria Celestial Amén Oración final Oh custodio y Padre de Vírgenes San José A cuya fiel custodia Fueron encomendadas La misma inocencia De Cristo Jesús Y la Virgen de las Vírgenes María Por estas dos queridísimas prendas Jesús y María Te ruego y suplico Me alcances Que preservado yo De toda impureza Sirva siempre Castísimamente Con alma limpia Corazón puro Y cuerpo casto A Jesús y a María Amén Jesús, José y María Os doy mi corazón Y el alma mía Jesús, José y María Asistidme en mi última agonía Jesús, José y María Con vos descanse en paz El alma mía Y con esta novena Recorriendo Estos nueve días Junto a ti San José Queremos colocarte Para que nos curas Con tu santo manto Para que curas Y protejas A toda la humanidad Nos curas Y nos des la paz Que sea eliminada La guerra Que protejas A tantas personas Que están cayendo allí En esos conflictos Bélicos Que seas tú San José El que extiendas Tu santo manto Sobre toda la humanidad Para que haya Corazones limpios Corazones que sientan La caridad Que sientan La humildad Que sientan Tu silencio Señor Tus virtudes A través De tu amado San José Te pedimos también Desde lo más profundo De nuestros corazones Por esa necesidad Que más nos aqueja Que tú la conoces Ayúdanos Gran Patriarca San José Cobíjanos Protégenos Abrázanos Y cuídanos Como cuidaste Del niño Jesús En su tiempo Como lo libraste De ese gran tirano Herodes Líbranos Tú también De todo mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos Danos hoy Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Y Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén San José Ruega por nosotros Para que seamos Dignos de alcanzar Las promesas De Jesucristo Oh Dios Que con inefable providencia Te dignaste Escoger Al bienaventurado José Por esposo De tu Madre Santísima Concédenos Que le veneramos Como protector En la tierra Y merezcamos Tenerle como protector En el cielo Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Oh San José Patrono De la iglesia Tú Que junto Con el verbo Encarnado Trabajaste Cada día Para ganarte El pan Encontrando En él La fuerza De vivir Y trabajar Tú Que has sentido La inquietud Del mañana La amargura De la pobreza La precariedad Del trabajo Tú Y del mundo Y del mundo Entero Esa paz Que es la única Que puede garantizar El desarrollo De los pueblos Amén Señor Jesús En medio del camino Cuaresmal Hacia la Pascua Ayúdanos a tomarnos De la mano De San José Para encontrarte A ti En silencio San José San José Fiel amigo De Cristo Dios Y hombre Ruega Por nosotros Guíanos En el camino De la vida Y apura Nuestra conversión Concédenos Gracia Misericordia Y valentía Y defiéndenos De todo mal Amén Bendita sea La grandeza Que el Señor Te concedió Que por esposa Te dio A la celestial Princesa Por dignidad Tan excelsa José Esposo De María Te pido Desde este día Con todo Mi corazón Que me mires Con la compasión Y que me asistas En mi agonía Amén Y que asistas También a toda Esa gran audiencia Que está De la mano Junto a nosotros En este peregrinar Para llegar A ese día Solemne A ese 19 de marzo Donde Te conmemoramos Gran Patriarca San José Por eso Te pedimos Que seas tú El que nos bendiga A todos En esta noche En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz y bendecida Noche para todos Muchísimas gracias Por estar allí Los dejamos Con el culmen De toda oración La Santa Eucaristía Y hoy Estuvimos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Que da una De la Iglesia Que da una